En primer lugar, tiene la palabra el diputado Enrique Van Rieselberg. Gracias, señor presidente. Hoy, en la ciudad de Concepción, se acaba de lanzar el libro Iglesia, empresarios y trabajadores, acciones en conjunto para superar la crisis. La obra, de un poco más de 100 páginas, integra todas las intervenciones realizadas por empresarios, sindicalistas, autoridades de gobierno y representantes universitarios en el contexto de la reconstrucción de nuestra zona. El libro también responde a la preocupación del arzobispo de Concepción y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Satti, por abrir un espacio de diálogo entre distintos actores sociales, a la vez de entregar su mensaje como pastor. En suma, después de la primera mesa de diálogo entre empresarios, gobierno, universidades, medios de comunicación regionales y la Iglesia, y después de la segunda mesa de diálogo entre sindicalistas, universidades, medios de comunicación regionales, el gobierno y la Iglesia, el día de hoy se cumplió con entregar el registro del contenido del expuesto por todos estos asistentes. Y lo más importante, señor Presidente, es que el libro contempla una serie de relatos acerca de qué hicieron y cómo vivieron el terremoto los diversos actores, y a la vez que profundiza en las respuestas que dieron los sindicalistas, las empresas y los medios de comunicación a la gran emergencia que vivió la región del Biodío el 27 de febrero. En este sentido, llaman la atención los datos desconocidos y entregados por los sindicalistas de Iguachipato e Inchalán, en donde el trabajo conjunto entre trabajadores y cargos directivos de sus empresas fueron la clave para volver a echar a andar sus industrias. Sí, señor Presidente, el trabajo conjunto entre trabajadores y cargos directivos, el trabajo conjunto entre trabajadores y empresarios, fueron la clave para volver a echar a andar las industrias en mi zona. Señor Presidente, creo que todavía queda mucho por estudiar y analizar sobre los efectos que el terremoto tuvo no sólo en nuestra infraestructura y economía regional, sino además y fundamentalmente en el desarrollo humano. No podemos desechar la oportunidad de aprender y crecer, aún desde el dolor y el drama de un tremendo terremoto y maremoto. Por ello, es que sin duda alguna, las mesas de diálogo convocadas por Monseñor de Sati y el lanzamiento del libro son iniciativas que debemos celebrar y felicitar, pues contribuyen a la reconstrucción regional, específicamente a la reconstrucción humana, tarea que seguramente tomará más tiempo y demandará más energías que la misma reconstrucción regional. He dicho, señor Presidente.